¿Qué es el gobierno del Frente Amplio? Humildemente creo que el gobierno del Frente Amplio nunca se salió de la línea de lo que son los intereses de los capitales extranjeros y nunca modificó desde el punto de vista de la sustancia de los grandes lineamientos económicos la misma inserción del Uruguay que el Uruguay trae casi de la década del 70. ¿Habrá tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Y si así fuera, habrá más trabajo para los uruguayos? Este jueves a las 20 en Tripaliare por Televisión Nacional. ¡Gracias!